Música Cuando la puse en tus manos Tomó tu aroma y a su perfume renunció Para parecerse más a ti Digna y solitaria te acompaño Cuando de un amor te hablé Que no entendías aquella noche Amor Tu inesperado adiós cae en tristeza Y ahora quedó sin tu aroma Y sin su perfume original A pesar de su final Esa flor nació A su muerte para entregar su belleza A quien quisiera tomarla Música 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 Pienso yo Medito y sueño Porque algún día te entregaré Otra flor mi vida Y entenderás Mi amor Tu inesperado adiós cae en tristeza Y ahora quedó sin tu aroma Y sin su perfume original Y sin su perfume original Música Música Música